Hola, soy Marta de mi pelazo y hoy vengo a hablaros del CBD Oil. CBD Oil es un aceite de tratamiento, es un aceite puro extraído de la planta de cannabidiol. Es la parte terapéutica de esa planta. Este aceite lo que va a conseguir es, nos va a aportar que tener un cabello mucho más hidratado, mucho más reconstruido y nos va a promover un crecimiento sano y fuerte del cabello. Y una particularidad que tiene este aceite es que lo podemos añadir a cualquiera de los tratamientos Icon, ya sea Inner, ya sea Shift, ya sea ProShield, cualquiera, para potenciar su eficacia.